¿Quieres orrajarte unos mariscos, tacos o tostada? ¡Cáele a bajar el pedo a la chela botanera! ¡Y disfruta de los frutitos del mar más fresco! ¡Allá nos vemos! ¡Porque ando crudísimo! ¡Solo en la chela botanera de entre! ¡Srrr! ¡Presiguelo, brigazo! ¡Y soy un vecino espermanchoco! ¡Y este es el resumen de la semana! ¡Lunes! ¡Diputados, ahora sí asisten! ¡Ahora sí no se duermen! ¡Ahora sí no se hacen pendejos! ¡Todo para que agarre la fiesta a nuestro medidor de la justicia! ¡A nuestra energía de la esperanza! ¡A nuestro diablito de la salvación! ¡Andrés Manuel Rayito López Obrador! ¡Y con 223 votos en contra! ¡Le dicen al viejito! ¡Sac! ¡Cáte a la verga! ¡No estamos aprobando reforma energética ni una verga! ¡Aquí eso solo se aprueba si eres guapo, cometido y pendejo! ¡Así que toma tu reforma! ¡Y jala, 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 jala! ¡Por lo que nuestro abuelito de Eidy les dijo tan shorto! Pero aún así son mis putas porque los hice participar democráticamente y la democracia es la forma de acabar con la corrupción. ¡Ay, Dios! ¡Pues ya no le queda de otra que echarse porra solito! Y a nosotros seguir con el ventilador porque de nada sirve tener la nariz fría. ¡Se te va a sudar el motze pagándolo! ¡Márquez! Los diputados otra vez asisten, otra vez no se duermen, otra vez no se hacen pendejos. Ya van a pedir bono por hacer su chamba, ¡bien! El caso es que ahora le dicen a nuestro semiconductor de la justicia, a ver papito, pa' que no te vayas tan triste, ahora sí te aprobamos la reforma minera y ya no pidas más. Y con eso el viejito dijo que estaba mero requete contento y bollante porque el litio ya está protegido. A fin de cuentas, ni sé qué verga es el litio, pero se escucha cabeza madre, diablo. ¡Miercoles! Según Rocionale, la Tummo Refinery, o sea, refinería de dos bocas para los del plantel, producirá gasolina este mismo año y que están a máximo esfuerzo para cumplir la meta. ¡Ay, mamita! ¡Pues ya métele, Turbo! Porque está carísima la gasolina y no se vaya a ser pendejo con que tabaco no tenga precio preferencial, ¿verdad? ¡Se tienen que mochar y chido! Eso sí, cuidadito y pa' este año esa puta madre no anda refinando ni una verga porque yo ya quiero ponerme con mi bidón grandísimo yendo a buscar quince baros de gasolina afuera de dos bocas. ¡Hala, ché! ¡Jueve! ¡Cumpleaños, la reina Isabel II! Nadie sabe cuántos porque nadie ha llegado a contar cifras tan grandes. Chabelo le manda felicitaciones en una carta que dice que todavía se acuerda cuando la cargó recién nacida. ¡Ja, su perra madre! Además, y tristemente, hay en el cuerpo de Devani en un motel a metros de donde se le vio por última vez que supuestamente se resbaló y cayó en una cisterna. ¡Hágame usted el chingado favor! ¿Creen que uno está choto para creerse esas mamadas, tú? Como sea, las redes exigen justicia empezando por las disqueamigas que la dejaron sola. ¡No, manito! ¡Ah, cómo están las cosas! ¡Ya uno no anda seguro ni en bolita de quince! ¡Viernes! Después del desmadrito de Semana Santa en las playas de Tabasco, las autoridades dicen ¡Nel, estos chitos dejan mucha basura! ¡Son unos puercos, marranos, cochinos, fuchicaca! Por lo que se decide de reducir el porcentaje de visitantes a algunas playas. ¡Ja, torcidos por pendejos! Si vas a la playa, no seas huevón, diablo. Y recoge tu basura. No que nada más llegas a miarte al mar y quizá hasta el mojón deja flotando ni tu latita levanta. ¡Tan jodidos, coño! ¡ZAPATÁ! ¡Se arma el escándalo! En las redes sociales con el chismazo de unas morras. Dice good vibes. Agarrándose a vergasos pa' la puta. Total, parece que el caso de Devani no ayudó a ser ni tantita perra conciencia porque dejaron ir sola y madreada a una chamaca pidiendo ayuda desconocido. Como era esperarse, el mercado más grande llamado tabaco no tardó en soltar su veneno con memes y cuanta mamá sobre el caso. ¡Tan como chato! ¡Y domingo! El mexicano más rápido del mundo y no es salir más robando dinero, sino Checo Pérez ganó segundo lugar en el Gran Premio de Italia mandando a la Virginia Ferrari su próxima carrera ¡Ja, ja, ja! En los arrancones de bicentenario. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Serenaciones para Manchoco! ¡Allá nos vemos! ¡No se les olvide comentar, compartir y darle like a esta mierda! ¡Adiuuh! ¿Quieres zorrajarte unos mariscos, tacos o tostadas? ¡Cáele a bajar el pedo en la chela botanera! ¡Y disfruta de los frutitos del mar más fresco! ¡Allá nos vemos! ¡Porque ando crudísimo! ¡Solo en la chela botanera dientre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solo en la chela! ¡Adiuuh! ¡Gracias!